¡Géminis! ¡Vamos a ver qué es lo que te espera para este mes de diciembre 2021! Pues fíjate, Géminis, que tú eres otro de los que llega al último mes del año feliz. Ya no estoy hablando de los logros o los fracasos que tuviste en el 2021, es de tu actitud, que también tú vas con todo al 2022 y pues tú has sabido sacar adelante el 2021 a pesar de que también tú anduviste pues como pelota de ping-pong que ya vas, ya vienes con los problemas, pues no te quedaste con ninguno. Si bien es cierto que algunas cosas no te salieron del todo bien, tú no te puedes quejar, Géminis, porque creo que de los signos del Zodíaco tú fuiste uno de los afortunados. No porque hayas hecho los grandes negocios o hayas avanzado muchísimo, pero sí porque tuviste una actitud positiva y pues si bien es cierto que no te sobró, pues tampoco te faltó. Porque eres trabajador, porque eres muy emprendedor, eres muy ingenioso y sobre todo estuviste optimista y esto ha sido muy bueno este año. Te metiste en algunos problemas, pues sí, pero que también supiste salir bien de tus problemas, también. Una cosa que tiene Géminis interesante es que siempre cae de pie igual que un gato. No importa de qué tan arriba caiga, ellos se saben mantener de pie y volverse a levantar en caso de que caigan de rodillas. Y fíjate que este mes de diciembre te trae todavía algunas sorpresas. Si tú crees que ya lo viste todo, pues fíjate que no. Bueno, todavía diciembre te va a traer sorpresas muy agradables. ¿Por qué? Porque Géminis es de los que tienen estrellita dorada para cerrar su año. Así que digamos que en general diciembre va a ser un mes feliz para Géminis. Y si alguien te pregunta, oye, ¿por qué sonríes si el año fue difícil? Si ya tenemos al bicho otra vez, el miedo de que nos cierren los negocios, de que las cosas no vayan bien. Tú contesta bien seguro. Lo que ves en mi rostro no es una sonrisa, es la confianza porque yo sé que todo va a estar bien para mí. Y así va a ser, ¿eh? Pero bueno, en el amor para los casados. Para los casados aquí viene un poquito de inseguridad de si están con la persona correcta o si ya es tiempo de dejar esa relación. Y esto no es algo nuevo, en realidad muchos Géminis ya lo han venido pensando todo el año. El consejo de la abuela, el mismo que les he dado. Hay que esperar a que las cosas se corrijan un poquito porque, pues cuando hay problemas económicos, generalmente tenemos problemas dentro de la relación. No se va a tratar de falta de amor. Más que nada, a Géminis no le gustan los problemas. De hecho, rehuyen las situaciones caóticas, los ambientes tensos. Es algo que, pues no le va nada bien a Géminis. Y pues el año pasado, digamos que fue un poquito tenso dentro de lo que son sus relaciones sentimentales. Por otro lado, el asunto de los celos, pues si bien es cierto que Géminis no son extremadamente celosos, ahora sí que son celosos cuando hay motivos para hacerlo, pues que creen a ustedes sí que me los deben de celar bastante. Y este año 2021 fue uno de esos años donde no hubo mucha confianza por parte de la pareja hacia Géminis. No quiero decir que este mes de diciembre la cosa vaya a cambiar. Así que más vale que no hagamos cosas buenas que parezcan malas. Y vamos a tratar de portarnos lo mejor posible. De darle esa confianza que necesita nuestra pareja para que esté tranquila, para cerrar bien el año. Y si están ya decididos a dejar la relación, como yo siempre les digo, mis ángeles, hay que hacerlo de una manera cordial, evitando los problemas, evitando esas separaciones donde se gritan, se insultan. Yo creo que los buenos arreglos entre una pareja que se separa sí puede haberlos, pero uno de los dos tiene que evitar gritar. Ya saben, si vemos que la situación se tensa demasiado, pues aplicar la fórmula mágica de la abuela de si uno grita, el otro baja la voz y que entre más grite el otro, más bajamos la voz para obligar a la otra persona a bajar la voz. Y una vez que esté la persona tranquila, ahora sí, hablar. Estar como perro y gato dentro de una relación no es lo más aconsejable. Pero también es cierto que si los problemas son económicos, tampoco es nada aconsejable dejar una relación que a lo mejor te costó mucho tiempo construir. Hay que hacer un buen examen de la relación, revisar cuáles son los puntos que no te están gustando, cuáles son las cosas que te molestan, antes de tomar malas decisiones. Porque puede ser que tomes decisiones de las que te puedas arrepentir. Y estamos en un mes que es muy familiar. Así que el consejo de la abuela, pues trata de llevarte este mes con tranquilidad. Y si tienes algo que hacer con respecto a dejar a tu pareja o retomar una relación anterior que tú tenías, etcétera, etcétera, pues yo te sugiero que lo hagas entrando el 2022. Pero de momento a cerrar este año en sana paz, en armonía. Pero también tenemos a los Géminis que están muy bien con la pareja y estos Géminis después del día 12, 13 de diciembre van a empezar en una etapa de tranquilidad, de conciliación, de que si habían traído problemas de algún tipo, empiezan a sentirse cómodos, a perdonarse, a apapacharse y a intentar volver a empezar, mis ángeles. Y qué bueno, porque el 2022 viene muy bueno para Géminis y qué mejor si refuerzan esa relación que tienen con su pareja, si se ponen de acuerdo con las cosas en las que han estado teniendo problemas. Y les repito, tanto a los que andan bien como los que andan como perro y gato con su pareja, si son problemas económicos, revaloren la situación. No hay que dejar a las parejas por temas económicos, porque el dinero, mis ángeles, ahorita no tenemos y de un momento a otro recuperamos la seguridad financiera. Pero encontrar una pareja con la que nos llevemos bien, una pareja que esté con nosotros en buenas y malas, con dinero o sin dinero, eso sí que es bien difícil, mis ángeles. Así es de que, pues a manera de consejo, nada de dejar parejas hasta no estar bien convencidos. Así después no andamos como que es que yo no pensé, yo no sabía, porque tal vez la relación no la pueda recuperar. Y por otro lado, nada de andar de coquetos. Vamos a cerrar bien este año y en la armonía si es que podemos hacerlo. En el tema de la salud, sin duda va a ser un muy buen mes para Géminis, sin embargo hay que cuidar esa garganta. Hay que tratar, mis ángeles, de cuidarnos del frillito y por supuesto, si ya sé, ahí va de nuevo la abuela, cómo da guerra con el cubrebocas, mis ángeles. El cubrebocas es nuestro mejor aliado. No hay que soltarlo, no me salgan a la calle sin cubrebocas. Traten de no reunirse en lugares donde hay demasiada gente. Si van a ver a los amigos que estén en lugares al aire libre, ahora hay ya muchos cafecitos y lugares donde podemos tomar algo con sana distancia y hermesitas que están al aire libre. No se me encierren, no asistan a eventos masivos. Vamos a cuidarnos, Géminis, porque tú sí que puedes traer algunos problemas respiratorios y si los podemos evitar, ¿por qué no? Acuérdate que se pone bastante sabroso diciembre las últimas dos semanas, entre las posadas, la cena de Navidad y el Año Nuevo. Qué mejor si estás sano, así que a cuidarte mucho y a no confiarte. En el tema del dinero va a ser un buen mes, aunque eso no quiere decir que puedas salirte de tus pagos, de las responsabilidades que ya tienes adquiridas y el consejo de la abuela, no te me metas en créditos de ningún tipo. El año va a estar bastante agradable para ti, pero si tú quieres que el 2022 sea realmente un muy buen año, no consigas deudas lo que resta del 2021. El tema de los regalos de Navidad, yo creo que es lo más delicado este mes de diciembre. Al final de este video les dejo uno que se llama Navidades con la abuela, por ahí lo van a ver en la pantalla final. Traten mis angelitos de regalarle únicamente a las personas que se merezcan ese regalo, a las personas que les van a regalar algo, y vamos a tratar de cuidar el dinero. Si van a gastar mis ángeles que sean despensa para su casa, en el pago de sus facturas, en avanzar con los problemas, pero nada de tirarme el dinero. Sobre todo si tienen atrasos en sus facturas, mis angelitos, no me los jalen hasta el mes que viene. Vamos a tratar de liquidar todo a tiempo para no andar con problemas. Así que en lugar de andar repartiendo regalos como si fueran Santa Claus, vamos a avanzarle a nuestros problemas y vamos a guardar un poquito de dinero para empezar con el pie derecho el 2022. Y no te estoy regañando, es lo que les estoy diciendo casi a todos, en el tema del dinero. Y en el trabajo. Bueno, en el trabajo sí es posible que las primeras dos semanas de diciembre te sientas un poquito frustrado, que sientas que las cosas no van como tú esperabas que funcionaran, pero no te me preocupes porque las cosas se van a componer bastante. A partir de la segunda quincena de diciembre, digamos que vas a tener un mes bastante fácil. No porque ya estés resignado, más bien porque vas a ser previsor. Y vas a estar listo para un buen cierre. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con los problemas que pudieras llegar a tener con tus jefes. ¿Por qué? Porque de repente algo puede no gustarte, te pueden poner a trabajar en equipo, pueden hacerte alguna sugerencia y esto te puede molestar. La sugerencia de la abuela, acuérdate que en el trabajo hay que obedecer y no dedicarnos a discutir que nos pagan justamente para trabajar y para aguantar al jefe. Así que calladito se me ve más bonito y nada de conseguirse problemas. Puede haber algunas decisiones que vas a tener que tomar en todo lo que es lo profesional. Trata de pensar muy bien cualquier cosa que decidas y si hay oportunidades, si no estás seguro, seguro de que son realmente buenas, ni las tomes. Porque de lo que se trata es de que cierres bien el año. Ya empezando el 2022, pues ya verás qué te conviene hacer o qué no te conviene hacer. Pero de momento, lo que te queda de este mes de diciembre, trata de no tomar ninguna decisión. Salvo que no te quede de otra, pues adelante. Pero mi consejo es que las decisiones importantes te las lleves para el 2022 y este mes, en todo lo que sea referente a trabajo, no me dejes pendientes de ningún tipo. Cualquier situación que tengas por ahí guardada en el escritorio, cualquier papelito que no hayas llevado a otro escritorio, cualquier pendiente que tengas con tu jefe, hay que tratar de ponerlo al día antes de que me cierres el año. No me vayas a arrastrar ninguna cosa del 2021 al 2022, salvo contratos que ya tengas firmados, ventas, no sé, negociaciones que ya tengas hechas. Es así, bienvenidas para el 2022. Pero todo lo que sean problemas, eso sí hay que resolverlo antes de que entre el próximo año. Y bueno, también el radiopasillo va a estar bastante alto en el trabajo, con los chismes, con los comentarios de los compañeros, las críticas. Tú no te me enganches en nada para que no te me metas en problemas. Vas a estar recibiendo apoyo y si aparece algún problema, también rápido va a aparecer la solución. Así es de que no te me preocupes, en cuestión de trabajo te va a ir muy bien este mes de diciembre. Para salir de los problemas, lo que necesita Géminis es confianza en sí mismo. No permitas que nadie te dé comentarios negativos, que nadie te baje esa buena vibra que vas a traer todo el mes de diciembre y vas a ver que ningún problema laboral, ni personal, ni sentimental te va a afectar. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, aquí sí, si bien es cierto que vas a estar trabajando muy duro, hay que dejar espacio para la familia Géminis. Porque puedes estar muy disperso, inmerso en tu trabajo, en tus problemas y descuidar a la familia. Y de lo que se trata es de que comencemos a preparar todo para cerrar nuestro año estando bien con la familia. Ya se los había dicho en videos anteriores, que había que fortalecer los lazos con la familia. Que la familia sepa que no solamente vivimos en nuestra casa, sino que ahí estamos también para ellos. Que nos interesamos en la familia, en las cosas que pasan dentro de nuestro hogar. Que nos interesa cómo piensan, cómo sienten. Que somos felices cuando los vemos felices, cuando las cosas le salen bien y que cuando las cosas no van bien, estamos ahí para apoyar, para acompañar y para sacar adelante, si es que podemos hacerlo. Géminis va a ser uno de esos signos que va a estar muy solicitado por los amigos y por la familia. Trata de pasarla lo mejor posible. Disfruta los amigos, disfruta la familia, porque el 2022 va a ser muy pesado para ti en relación a lo que es el trabajo. Y qué mejor si fortalecemos nuestros lazos familiares, ¿no crees? El año me lo terminas con muy buena salud, me lo terminas en muy buena forma. Has tenido un buen año en muchos sentidos. Si bien es cierto, como ya lo platicamos al inicio de este video, que tuviste algunos altibajos, también es cierto que tu inteligencia te ha sabido mantener bien y de buenas. Y esa fuerza que te acompañó el 2021, afortunadamente se va contigo al 2022. Y tú vas a ser de los suertudos, ¿eh, Géminis? Vas a tener un muy buen año 2022, así que por favor, esfuérzate en cerrar de lo mejor este 2021, sin olvidar, mis angelitos, que como nosotros comenzamos el año, así lo terminamos. Así que la mejor de sus sonrisas, la mejor de sus actitudes, y bien dispuestos a que todo vaya bien. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya se la saben, ¿eh? Si quieren ayudar a la abuela, por favor compartan este video con sus amiguitos y sus amiguitas en sus redes sociales. Y si no están suscritos a mi canal, mis ángeles que están esperando, adoptense una abuela virtual, bien mal quedada la viejita, ¿eh? Bien mal quedada. Pero los va a querer mucho, hombre, así es de que suscríbanse a mi canal. Y ya por último, mis angelitos, si pueden y quieren, no se me vayan sin regalarme un like. Sí, sí, ahí donde está el dedito para arriba, en esa manita azul que tienen, regálenme un clic. Pero bueno, mis ángeles, a portarse bien, a disfrutar mucho de este mes, a tratar de cerrar el año lo mejor posible, y a ser felices, a no permitir que nadie me les ponga carita triste, por lo menos, lo que nos resta de este mes de diciembre. Ya para el 2022, hablaremos en el próximo video. De momento, mis angelitos, les deseo una muy feliz Navidad. Espero que tengan unas muy felices fiestas y por favor, que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Bendiciones.